Aquí en la casa en las mañanas Se suicida algo importante Nunca me duda de que se me extraña Sobran razones para ir a buscarte Es mi escondite favorito el tiempo Y las agallas se pasan de frente La soledad ha sido el remitente De aquella ausencia nublada de miedo Es tan difícil volar bajo la lluvia Y con las alas rotas Pero no está más cabrón Mi libertad descansa y nadie la nota El retrovisor en el automóvil Extraña tu cuerpo El asiento de atrás y de tu sudor Ahora está sediento El adoquín del patio extraña tus huellas De tus pies descalzos Y el mismo viento empuja Tu columpio viejo Debajo de aquel árbol Tus besos en la madera Se quebrantaron de frío La sombra de frío La sombra de tu silueta La noche ya no espanta el sueño La noche ya no espanta el sueño Tu espacio en el sofá Ahora está ocupando No que otro recuerdo Tu lado en nuestra cama Aún sigue hundido En sentimientos falsos En sentimientos falsos Y este idiota no sabe Aún sigue hundido Altyapia En sentimientos falsos Gracias.